¡Suscríbete! ¡Tonín! 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 ¡Vení papá! ¡Tu papá no está! ¿Ah? ¡Tu papá no está! No? ¿Quieres ver? ¡Me tengo su número! ¿Tenés su número? ¡No! ¡Lo sé! ¡Me llame! Vamos a ver que salga tono, que nos dé el número de encebas, porque necesito hablar con don Cebas para unas cosas, pero también necesito hablar con tono, que me explique dónde vamos a meter los pollos, porque yo no sé dónde vamos a meter los pollos. Bueno, cuando encebas se van a preguntar qué va a hablar la llena, solo es para comentarle que le quiero traer los pollos de tono también, porque no quiero generar ningún problema, bueno, no quiero generar problemas con nadie. Eso fue. Vamos a dar tiempo acá, porque no nos van a hablar ahí. ¿Qué día puede pasar de tu papá? Imagina que temprano. ¿A qué hora de tu temprano? No, 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 porque yo había como a las 12, a las 12. A mediodía está él aquí. Es que decirle que yo quiero hablar con él, para ver si me da permiso de grabar con Dios. No. Porque si no, mira, y hay dónde guardar los pollos, eso es lo que yo te iba a preguntar. Sí. Pero no se los come ahí el tapacín, ¿no? ¿Dónde los vas a guardar? Es de cojarse. Pero está bien cerrada ese cojar. ¿Qué? No, no, ya entramos, pero se los compró Jan. ¿Se compró qué? Jan. No, era porque ya no. Bueno, yo soy Jan y yo no soy. Jan. Ah, y si los vendiste, o qué los hiciste, o se los comieron, o se murieron. Aquí no se murieron, no se murieron. ¿Por qué se murieron? Ay, porque no se murieron. ¿Pero se murieron chiquitos o grandes? Sí, chiquitos. Pero qué, ahí no llega el babu, ¿no se los come vos? No, no sé. La familia fue, me diga que ella se va a hacer cargo de concentrar, porque cuando viene, ella se me viene de ahí con la madre. ¿Quién? La... La maestra. Ah, y ella no trajeron concentrar. No, en lo que me diga, ella te va a comprar pollos y yo voy a buscarle los pollos, ¿no? Ah, buen, lo compramos concentrado. Hombre, pero, pero mira pues, lo que vamos a hacer es de que compro los pollos y... ¿Cómo se llama? Intentemos con pocos para que no se vayan a morir. Obvio, solo. Pero que... ¿Y ahí no se mojan? No. Porque ahí hay lámina. ¿Y a los lados? Bueno, ahí hay lámina, pero solo se les da un tiempo concentrado y después les tenés que dar tortilla para que ellos crezcan así, así macizos, ¿sí? Ajá. Así. Pero quiero hablar con tu papá también, si se pueden traer, porque si no se pueden traer, imagínate. Bueno, ¿a dónde es? ¿Voy a venir más tarde o luego queremos ir más conmigo? Es que ya no puedo venir más tarde, voy a... ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué te va a venir? Bueno, te estoy preguntando que ya se ha quitado tu papá, porque cada vez que yo vengo no lo encuentro. ¿Qué te pasa bien en mi casa? Digo, no sé que en las 4 o en las 5. Ah, ¿ya viste yo? Bueno, y tampoco, ¿qué crees que venga a las 4 de la mañana, mano? Pa' la vida. Hombre, y regresa todos los días a mediodía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero está lejos. Ya. Pero allá hay un camino para ir allá. ¿Para dónde? Para ir allá por las calles, por las calles, para que hay donde lo saben. Allí hay un camino. ¿De qué está trabajando ahorita tu papá? De Chorpear. Ah, está limpiando terreno. Va a ir al domingo, está caminando, hay un camino para la barra. A mediodía tendría que venir. Todos los días hasta aquí a mediodía. Mañana sale. Y los domingos también. ¿También? Todos los días a la trabajo. Entonces voy a ver si vengo. ¿Y tú no viene el domingo? ¿En la mañana o a mediodía también? Voy a ver entonces. Pero vos si aceptas grabar o no. No, porque si no, no te puedo obligar, papá. No te puedo obligar. ¿Sí? Entonces sí traigo los pollos ahí, ¿verdad? Pero solo le vamos a ver cuando entramos un tiempo y luego tortilla. ¿Oíste? Entonces. Pues vamos a hacer eso. Voy a ver si buscas a tu papá el domingo. O en estos días, a mediodía, para hablar con él. Porque perdiste ese número. Yo quería el número para llamarlo más tarde. ¿Va a donde otro? Ma. Ya bueno, entonces yo le voy a decir a él. Ma, ve. Ma, ve. Ahí. ¿Cómo nos? Está bien difícil la cosa. No, por mí, porque por mí no. Pero por ellos, o sea, todo no está como que entre la espada y la pared. Porque son sus hermanas, ¿va? Y pues ellas no me hablan. Entonces, precisamente, pues, le dijeron de que ahorita no fueran a estar molestando a su papá. Porque su profesor está trabajando. Y pues mi intención no era llamarlo ahorita, ¿va? Era llamarlo más tarde. Entonces, él como que está un poquito tímido también. Pero si traigo los pollos, igual no sé si... Si vayan... Si los vaya a cuidar o entre los mismos hermanos se los vayan a descuidar. No quiero pensar cosas, pero igual vamos a pensar bien. Voy a ver cuándo tengo la oportunidad de hablar con don Seu. Igual les comparto la plática. Ya venía acá en el carro, pero ya escuché que tono me está gritando que ya encontró el número de su papá. Ahorita me voy a bajar a hablar con él. A ver dónde lo encontré. ¿Ya encontraste el número? ¿Ya encontraste el número? Ahorita voy a ver. ¿Ya encontraste? ¿Dónde está? ¡Trágalo pues! Estaba emocionada, salió a decirme que ya encontré el número. Entonces sí me quería dar el número. Pero miren, Silvia le ayudó a encontrar el número. O no sé quién le ayudó, pero... ¡Vaya, ahí venís! Él, la verdad, quiere que yo siga grabando con él. Pero yo la verdad es que primero... Ignoren que me la vi al día cerquito. La verdad es que primero quiero hablar con el papá. Para que no vayan a ver chismes. En que le digan al papá que... Que esto es lo otro. Que yo tengo malas intenciones con él. Entonces... Quiero hablar con el papá primero. Y quiero... Y en el camino voy a ir viendo si tú no colabora. Pone de su parte. Para que hagamos juntos las cosas. Y si no, pues... Yo... Yo me retiro. Pero yo soy de dar oportunidades. Cuando veo que... Que en realidad... Pues valen la pena. Entonces, pues... Con él quiero... Quiero trabajar un poquito a que él vaya aprendiendo cosas. Pero... Pero primero necesito hablar con el papá. Ahí viene corriendo. ¿Dónde lo encontraste? Te vas a mi cama. ¿Y no te acordabas? Yo me lo... Va. Yo me lo... ¿Y por qué no tiene nombre vos? No, porque no... ¿Y cómo sabes que es el de tu papá? No, porque estaba en ese consellá. Estaba como... En la caja donde él lo compró. Ah, y solo lo copiaste. Ah, o sea que la caja estaba debajo de tu cama. Ajá. Ah, bueno. Entonces le voy a llamar a él. Para ponernos de acuerdo. Que día va a estar él aquí. Y yo voy a venir. Va. Así. Yo a lo lejos escuchaba tus gritos. Que decía... Ya, niña. Ya lo encontré. Pero no me podía bajar del carro. Entonces... A él le voy a llamar. Me voy a llevar el número entonces. Y le voy a llamar a tu papá. Pero vos si querés que grabe con vos. Porque si no, tampoco puedo hablar yo con tu papá por gusto. Sí. Va. Porque lo que le vamos a pedir es permiso. Porque como sos menor de edad. Yo no puedo estar grabando sin autorización de don Cebo. ¿Sí? Va. Va. Entonces voy a traer los pollos. Los vas a cuidar, va. Va. Primero voy a hablar con tu papá y yo voy a traer los pollos. ¿Veis? Bueno, ustedes. Hasta la próxima. Adiós.